La Policía Nacional de Colombia detuvo al narcotraficante colombiano Juan Carlos Mesa, alias Tom, uno de los más buscados del país, quien se encontraba de fiesta celebrando sus 50 años junto al exjefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y otras dos personas que fueron extraditadas y pagaron una condena en Estados Unidos. Así lo informó el director de la Policía, el general Jorge Nieto. Se encontraban otros ciudadanos, estaba el denominado alias Popeye, estaban también otros ciudadanos que fueron extraditados en su momento y que ya habían regresado a Colombia. Alias Tom, por cuya captura a Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares, fue detenido en la madrugada de este sábado en una finca-hotel en zona rural de la vereda Guamito del municipio de El Peñol, en el departamento de Antioquia. Junto a Tom, jefe de la oficina de Envigado, uno de los principales grupos narcotraficantes de Colombia que opera en Medellín y sus alrededores, fueron capturadas otras tres personas que estaban en su círculo de seguridad. Estos tres capturados tenían algunas armas, son cuatro armas de fuego, uno de ellos hace parte de su esquema de seguridad. Carlos Chata, como también es conocido el narcotraficante detenido, tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, extorsión, homicidio y desplazamiento forzado. Según los datos oficiales, delinquía desde 1988 y estaba desde 2014 en la lista Clinton de Personas o Empresas vinculadas con el narcotráfico.